Sagitario, bienvenido, bienvenida, soy Mario Niño. Te recuerdo que esto es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría, si no, déjalo ir. El día de hoy era que veas este video por el momento que fuiste guiado o guiada para escucharlo, por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Vamos a medir rápidamente tu energía, vamos a mirar ese mensaje de tus guías espirituales para los pertenecientes a este maravilloso signo de Sagitario. Vamos a mirar ese mensaje de los guías espirituales. Para Sagitario dice de la siguiente manera. El poder de la imaginación nos hace infinitos. Es el mensaje de los guías espirituales para los pertenecientes al maravilloso signo de Sagitario. Vamos a medir rápidamente tu energía, no sin antes recordarte que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, aplícalo con sabiduría, si no, déjalo ir. Tal vez puede ser para la próxima lectura. Bien, también recordándote que vamos a estar hablando de energías, de mensajes y, por supuesto, de la parte sentimental. Invitándote también a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal del horóscopo. Bien, vamos a medir rápidamente en este mismo instante tu energía, Sagitario. Sagitario, en este mismo momento estás vibrando en una energía bastante puntual de cosas en las que estás pensando en ciertos avances y eso está muy bien. Tienes que ser un poquito objetivo o objetiva hacia las cosas que quieres. Hay personas que están a tu alrededor que de alguna manera están tratando de ponerle el palo a la rueda hacia ciertas situaciones importantes a las que quieres lograr. Eso es importante. Trata de confiar un poquito más en tus capacidades. Vienen situaciones importantes y en la medida que tomes esos retos va a ser totalmente imprescindible el hecho de seguir proyectándote. Hay situaciones un poquito, digamos, que te van a favorecer en lo que tiene que ver con la rueda de la fortuna, teniendo en cuenta que hacia los próximos días se va a dar cumplimiento a alguna situación de movimientos de documentos que tienes pendiente y que tal vez en este mismo instante se puede dar como ese pronunciamiento o puedes estar, digamos que vibrando en una energía totalmente diferente en cumplimiento o en respuesta a esto que estás aquí esperando. Hay situaciones en las que se van a presentar también de una forma puntual. La abundancia en este mismo instante está tratando de tocar tus puertas. Mueve los hilos del destino para que las cosas y las situaciones empiecen allí a evolucionar de una forma concreta, de una forma puntual. Hace unos días atrás estás dentro de un marco de incertidumbres hacia ciertas cosas o ciertas personas que te están rodeando, pero tienes que ser bastante prudente en cada una de las cosas que dices o en lo que haces. ¿Por qué? Porque nadie está en el corazón absolutamente de nadie. Así que trata en lo posible de cerrar algunos ciclos en tu vida de personas que son bastante entrometidas, que no te están aportando absolutamente nada. Y es importante, Sagitario, que empieces a mirar de una forma objetiva las cosas. Estás vibrando en este mismo instante en una energía totalmente positiva y muchas personas que tal vez de pronto no creían al 100% en tus capacidades, se están dando cuenta de lo que eres capaz. Se están dando cuenta en este mismo instante cómo las cosas están allí siendo trabajadas de una forma objetiva y estás tratando y estás logrando cada uno de tus planes, proyectos y propósitos. Ha sido una lucha, no ha sido fácil, Sagitario, pero de alguna manera las cosas aquí van a empezar a tomar un reapunte hacia los próximos días de una manera maravillosa y de una forma muy, muy positiva, Sagitario. Continuamos midiendo tu energía, vamos a mirar en este mismo momento cuál es tu ángel. Vamos a mirar el ángel de los pertenecientes al maravilloso signo de Sagitario. Es el ángel número 14. Busca directo en internet ángel número 14 y ahí vas a encontrar ese mensaje espiritual que estás esperando y que tal vez de pronto te va a hacer caer en cuenta de muchas cosas que de alguna manera a nivel espiritual estás esperando. Algunas respuestas que van a ser totalmente puntuales. Continuamos midiendo tu energía, Sagitario, no sin antes recordarte que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, aplícalo con sabiduría, si no déjalo ir, tal vez puede ser para la próxima lectura. Bien, Sagitario, en este mismo momento hay cosas que estás empezando a atar y a entender. Si bien estás en este mismo instante en una energía muy positiva donde la rueda de la fortuna está digamos que girando a favor muchas cosas positivas, también has aprendido mucho de algunos ciclos que has cerrado en tu vida. Si bien en este mismo instante has aprendido muy puntualmente que hay que ser o hacer un constructo dentro de la parte sentimental, en su momento estabas tú totalmente como forzando la situación o entregando el 100% al marco de relación pareja, en donde hubo situaciones un poquito fuertes, donde tal vez de pronto no te sentiste valorada o valorado, que abrumó tu vida en su momento a nivel sentimientos, fíjate cómo tomas decisiones y en el mismo instante que tomas decisiones y le hiciste caso a muchas personas que estaban a tu alrededor, quienes te consideraban y de alguna forma sabían que estabas como en el camino, un poquito incorrecto dentro de ese marco de sentimientos, diste el paso. Estuviste dentro de un marco de incertidumbres, la carta del ermitaño nos indica cómo tuviste que pasar, Sagitario, un proceso bastante fuerte, un proceso en el que de alguna manera no fue fácil llegar hasta donde estás en este mismo instante. Todas esas situaciones cuando miras tu espejo retrovisor te dan esa fuerza interior de seguir adelante y demuestras, no solamente a tu alrededor, sino a esa conexión que hizo parte de tu vida lo que has logrado y lo que has sido totalmente capaz de conseguir. Fíjate que tanto así, que aunque esa conexión intente puntualmente olvidarte, no lo va a lograr. Aunque intente, no podrá olvidarte. ¿Por qué? Porque está vibrando en este mismo instante en una energía en la que tal vez pensó que había hecho una de las mejores elecciones, pero en este mismo instante se ha dado cuenta que solamente fue, digamos que un paso desacertado que dio en su vida en la parte de sentimientos porque en la energía o en el lugar donde se encuentra ha estado en una parte donde hay mucha toxicidad. Personas que están alrededor simple y llanamente van por ciertos intereses, personas que están alrededor siempre lo están tratando como de enredar en algunas situaciones que para él o para ella no son totalmente favorables. En este mismo momento hace una evaluación de cómo fue o un paralelo esa relación pareja contigo y lo que está viviendo en este mismo instante. Eso, aun cuando de pronto le añore o le trae algunos recuerdos muy bonitos que marcaron la vida de cada uno de ustedes, quisiera de pronto cómo mirar su espejo retrovisor y tratar de tener cierta comunicación. Pero es tanto la forma como se portó, es tanto de pronto esa manera como de alguna forma muy sigilosa tuvo esos comportamientos desacertados contigo, que eso tal vez evita que esta persona, por vergüenza quizás, tenga ese pronunciamiento o trate de comunicarse contigo. La forma como salió de tu vida fue de una forma introspectiva. Pareciera que cada una de las cosas que en su momento esta persona hacía esa conexión que hizo parte de tu vida lo hiciera como a propósito. ¿Sufriste? Claro que sí. Pero en este mismo instante, en esta energía sagitario por la que estás pasando, es totalmente impresionante. Situaciones que a nivel laboral has conseguido, situaciones que en movimientos de documentos has logrado, te has dedicado a ti misma, a ti mismo, y hay algo muy importante que has logrado acá y es ese amor propio. Un amor propio que te ha enseñado a que realmente venimos al mundo a ser felices y que de alguna manera esos círculos tóxicos has aprendido a cerrar. Es importante en este mismo momento que trates de tener allí como cierto distanciamiento hacia personas que tal vez de pronto, en este mismo instante, quieren hacerte razonar o quieren hacerte llegar algunos mensajes de esa conexión tóxica que no aportó absolutamente nada en tu vida. También hay situaciones importantes. ¿Por qué? Porque ya soltaste y dejaste de distraerte en eso que te tenía totalmente confundida o confundido. En este mismo instante te estás proyectando hacia cosas que están impactando positivamente tu vida. Eso está bien. Hay situaciones que, posterior a lo que en este momento estás viviendo, en esa energía positiva, te pueden abrir caminos o te pueden abrir puertas hacia futuros más acertados. Viajes, traslados, los cambios en este mismo instante que le has dado a tu vida, ese giro importante, ha sido totalmente importante. ¿Por qué? Porque prácticamente sientes que estás logrando cosas. Esos cambios han sido positivos, esos cambios han traído muchas situaciones que tal vez de pronto en esa conexión veías que de alguna manera se alejaban. Es importante en este mismo instante que trates de solucionar algún tema familiar, algo relacionado con alguien muy cercano a tu familia que está alterando la energía, tal vez de pronto por algunas circunstancias o algunas situaciones que se están presentando allí y que tal vez de pronto estás tú al frente tratando de resolver. Personas que siempre han tenido el ojo puesto hacia cada plan, proyecto, propósito que tú en este mismo instante tienes previsto, es importante que mantengas prudencia. Nadie está en el corazón absolutamente de nadie y esa energía positiva con la que estás tú en este mismo instante vibrando es lo que para muchos es la piedra en el zapato. ¿Has logrado muchas cosas? Claro que sí, y eso es importante. Es tiempo de terminar de cerrar esos ciclos y de preocuparte para que cada una de las cosas lleguen muy positivamente en la vida y sigas aprovechando esta energía puntual como lo vienes haciendo. Si te gustó esta lectura, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Comparte este video para que el mensaje llegue a muchas más personas. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño.